¿Cómo están estudiantes del séptimo grado? Estaremos abordando el área de desarrollo personal y social referente a un tema muy importante. Aquí vemos la imagen de un árbol cuyas hojas o frutos vienen a ser algunas de las aplicaciones que solemos utilizar a diario cuando estamos interactuando a través del Internet. Ahora bien, ¿cambió nuestra vida en la actualidad con la pandemia? ¿Qué importancia tienen las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito educativo? Les invito a observar la siguiente imagen y analizaremos la frase. Un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo a que la rama se rompa, porque su confianza no está en la rama, sino en sus propias alas. Contamos con la tecnología. Ahora bien, la eficiencia de la misma dependerá del uso que le demos nosotros. Nosotros. La información. La información está constituida por un grupo de datos ya supervisados y ordenados que sirven para construir un mensaje basado en un cierto fenómeno. La información permite resolver problemas y, sobre todo, tomar decisiones, ya que su aprovechamiento racional es la base del conocimiento. Los tipos de información son información confidencial o clasificada, es aquella a la que solo puede acceder un pequeño conjunto de personas. De ahí viene la palabra confidencial o clasificada. También está la información pública, que, totalmente por el contrario, permite el acceso general de cualquiera a su contenido, sin requerir permisos especiales y sin tener ningún grado de privacidad. También está la información personal, aquella que le pertenece a cada persona, es decir, que emana de un individuo concreto. Está también la información externa e interna. Las características de la información son Significado, es decir, deben tener un significado, importancia, valor, vigencia, válidez. La comunicación La comunicación es un medio de conexión o de unión que tenemos las personas. ¿Para qué? Para transmitir o intercambiar mensajes. Es decir, que cada vez que nos comunicamos con nuestros familiares, amigos, compañeros, etc., lo que hacemos es establecer una conexión con ellos con el fin de dar, recibir o intercambiar ideas. Ahora bien, esta comunicación también presenta algunos elementos principales, como ser el emisor, quien emite el mensaje, el receptor, quien recibe el mensaje, el código, conjunto de señales o signos que forman el mensaje. El mensaje es la información a transmitir, canal de comunicación, el medio por el cual se transfiere el mensaje. La tecnología La tecnología es el conjunto de conocimientos y técnicas que se aplican de manera ordenada para alcanzar un determinado objetivo o resolver un problema. Sociedad del conocimiento es una sociedad con capacidad para generar, apropiar y utilizar el conocimiento para atender las necesidades de su desarrollo y así construir su propio futuro, convirtiendo la creación y transferencia del conocimiento en herramienta de la sociedad para su propio beneficio. Es importante destacar que el uso de las TIC favorece el trabajo colaborativo con los grupos. Las tecnologías de información y comunicación tienen como característica principal el de ser de carácter innovador y creativo, pues dan acceso a nuevas formas de comunicación. Bien, con esta lección ustedes estarán realizando algunas actividades. En la primera actividad van a completar con los conceptos de estos tres términos, información, comunicación, tecnología. En el segundo ejercicio, desde tu punto de vista, ¿por qué es importante la tecnología en la información y la comunicación? ¿A qué se refiere una sociedad de conocimiento? Cita las características de la información y como último ejercicio, escribe la importancia de la tecnología en educación. No olvides tener presente siempre el protocolo sanitario, el uso del tapabocas, el lavado correcto de las manos, el distanciamiento y si te encuentras dentro de la casa, del colegio u otro lugar, es importante la buena ventilación.